bueno que más gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal amigos en esta ocasión gente nos encontramos en lombard taekwondo aparte un saludo para el amigo sebastián que lo he visto en la mayoría de veces en harto juego que en los que estoy en tres puntos hoy para el amigo pero bien la gente tengo aquí tenete unas cositas bastante y si y como pueden ver que no lo tengo normalmente tengo una mani y dos de éstas pueden ver que tengo tres y cuatro a cuatro espacios bueno que como osa le va a enseñar a conseguir el hacha de twitter gente es bastante y sí piscito en el éxito en vicente bueno listo llegaron esta parte comenta y sí piscito de fecita en bici en los comentarios entonces listo gente vamos a venir a esta tienda a la principal de 24 horas que nunca está cerrada y tienen que comprar lo único que tienen que invertir harto es esto y el tiquete o sea bueno esto la tnt y el tiquete entonces yo compré dos hachas de estas de dos mil cuarenta no valen dos mil cuarenta de dinerito así que mayor otra para que vean para que vean bien que si vale ese precio que si tiene ese precio entonces vean vamos a coger las hachas obviamente lo afortunado en hacha que se la puede llevar así en la mano no pasa nada y listo van a comprar también tnt amigos van a comprar tnt esta tnt donde se consigue pues la tnt se consigue cruzando este puente así que pues yo no voy a ir pero me imagino que usted más o menos sabrán vea más o menos le muestro les muestro ustedes pasan aquí el puente y siguen derecho más o menos por ese lado del bosque o sea todo por el bosque hasta que encuentren una cabaña y esa cabaña simplemente vende un poco de tnt y otras cositas y en otros digamos en fiestas o algo así venden más vainas pero por el momento sólo teniente que lo que nos importa de esa tienda no listo una vez tengamos estas cosas gente vamos a coger el barco que qué bueno que ya está aquí y porque estaba esperan pero este mal no va a dejar espacio no corre lo corro hijo a ver este man que este carro que a tratar de meternos por aquí para pagar el mal tic que te va a pagar el mal tic que vamos a coger el barquito y vamos a cruzar hasta la otra isla gente la lh de twitter está en la otra isla así que allá nos vemos bueno gente una vez hayamos llegado acabamos de llegar ya nos bajamos del barco si hoy que acabamos de hacer what the fuck pero ya tiene que tener mucho cuidado con gente y así o sea el man está van a estar retirando las cosas y así entonces voy a ver cómo sacó el carro le digo el amigo que me la lleva a sacar y eso y ya cogemos hacia la zona de la tienda de justo por allá entonces nos vemos en un momento bueno gente ya liberé el carro ya subimos otra la tnt obviamente no la vayan a dejar porque está la parte más esencial el amigo de está viniendo sino que siempre la otra persona no como oído un poco cosa bien entonces ahorita siguiente vamos a coger hacia la parte de la tienda ya les había dicho que pueden quedar por ejemplo por este caminito y aquí ya vamos a voltear tampoco me emocionan tanto aquí vamos a voltear y llegamos a esta parte si ven esta parte donde hay un agujero exacto eso no es normal no es normal en una montaña pues ahí tenemos que ir a ver afortunadamente esto aquí es bajito entonces llevamos las tnt tiramos de una en una de una en una por aquí y voy a explotar este digamos el h twitter cuando recién salió sólo tocaba es tener digamos así el h y ya y si tocaba es tener la cuenta registrada twitter para poder hacer este truco pero la idea de la que habita le pusieron pues y creo que ya me requiere la cuenta una vaina así marx y explotaba esa cosa que parece que no pero con nosotros el o lumbar lumbar por favor a ver a ver a ver a ver a ver nos metemos aquí vamos a meter entonces está aquí arriba vamos a ver corra, corra, bro, corra corra, 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 corra corra, uy, corra, corra a ver, eso, eso ya please, please, que funcione porque entonces mucho fue los árboles bueno gente la tnt no sirvió para nada así que toca coger otro camino se podría decir gente pues vea la otra forma es esta así nos acercamos a esta pared y colocamos la cámara o sea el mouse ahí bien en esa línea que hay en la pared entonces una vez colocado subimos la cámara gente y como que empezamos a bajarla para meternos como dentro del cuerpo entonces pueden ver que se produce un bug el cual me manda hacia el lado de atrás entonces es bastante bueno esto tienen que probarlo varias veces y se lo voy a dejar otra vez para que lo vuelvan a mirar y así vean que si toca varias veces sí o sí porque es que en serio es un poquito difícil pero entonces cuando yo estoy digamos que la cámara ya está dentro del cuerpo mío digamos del muñequito yo comenzo a alejar o sea acercar y alejar como para volverlo en primera persona y en tercera persona algo así para que también el bug funcione entonces varias veces por favor acabo de hacer un truco bastante raro pero si funcionó si funcionó para que aquí pueden ver que está la piedra o sea ya estoy dentro de la caverna así que la piedra está aquí la que atasca y aquí está digamos la parte donde podemos colocar la hacha así que tumbamos el hacha la colocamos aquí en esta madera aquí mismo pavo y hablamos con el pajarito de este y pueden ver que dice bendito y la vuelve de una vez esto un hacha de twitter así que pues bastante fácil gente igual esperen el diseño salir porque si no pues ni yo sería o sea ni yo ni yo saldría aquí vivo dios pero la chita que pasa que pasa a ver entonces ya depende de ustedes que tanta inversión hay que tanta inversión vayan a hacer digámoslo así para comprar varias hachas y pues la van volviendo volviendo tu interna depende de que me me cayó el ser presente a la cama calma no para nada te vea dos mil cuarenta nos da un hacha bastante bueno exquisito un hacha eso ahorita si les voy a enseñar a salir una de las formas más fácil se puede decir no es saliendo sigamos es como librando lo que tenemos de contenidos y me hago entender o sea los contenidos esto digamos lo que tenemos en el inventario así que para no para evitar no de pronto hacer un booking y que nos quedemos dentro de paredes y cosas así perderíamos la plata y eso les doy el ticcito más fácil que es menú vamos a carga y cargamos la luz o sea bastante y si pisiente le damos ranura de carga y aquí ya simplemente va a cargar toda la base y las cosas que tenemos aquí en nuestro inventario así que una vez que nos cargue pues esta base ya podemos dar reset y salimos en la base digamos en la isla principal y todo pueden ver que ya aquí ya se me guardó y se pueden o salir del juego o se salen o se resetean y salen a la isla nuevamente no entonces pues la verdad es que está bastante bien el truco diría yo no diría yo que está bastante bueno se podría decir así que ya aquí le dan recuerden escape le dan al aire y le dan que viaje para poner la base la renunciar tan recuerden en escape le dan al aire y aquí le dan reiniciar y ya reiniciaría el muñeco así que pues espero les haya gustado gente un saludo para la amiga sebastián para la amiga no para el amigo sebastián que me acompañó así que pues un saludo para todos espero les haya gustado like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima un saludo pero Gracias por ver el video.